Así es, compañeros, les puedo informar que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social han dicho estar analizando esta situación que se viene registrando en las calles y áreas comerciales de David, especialmente en algunos semáforos en donde se ve a extranjeros utilizando a menores de edad para solicitar dinero, esto para seguir su paso hacia Paso Canoas en este peregrinar hacia Centroamérica con destino final en los Estados Unidos. Y también la denuncia ciudadana. En el caso de encontrar niños menores de edad pidiendo dinero o en situación de calle, es importante llamar tanto a Migración como a CENIAF para intervenir y poder dar ese acompañamiento y fortalecimiento a la familia. Los niños no deben estar en la calle y tampoco deben estar trabajando ni mendigando. Eso está prohibido y para eso están diversos comités con los que trabajamos para evitarlo. Hemos conversado con CENIAF y ellos se encargan del caso y nosotros le damos acompañamiento debido a los familiares y a los menores. Aseguraron que se debe velar por el bien superior del menor, ya sean nacionales o extranjeros, por eso van a prestar atención detallada a esta situación. Demetrio Abrego, TVN Noticias. Gracias Demetrio por tu reporte.